Noticias de Estados Unidos de América. Entérate de esto mis amigos, ¿qué opinan los norteamericanos sobre los recientes fallos de la Corte Suprema? Un nuevo sondeo de ABC News barra diagonal Ipsos encontró que la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con las decisiones del máximo tribunal del país. La Corte Suprema de Justicia Scottus dio a conocer una serie de fallos que fueron aplaudidos por los conservadores y abuchados por los liberales. Eliminó la discriminación positiva en el proceso de admisión de las universidades, rechazó la constitucionalidad de la cancelación de deuda estudiantil propuesta por Joe Biden y avaló que una diseñadora se negara a prestarle su servicio a una pareja del mismo sexo. Patriotas, los encuestadores no perdieron el tiempo y comenzaron a sondear las reacciones de la gente en relación sobre estas tres decisiones. En cuanto al primer fallo, la mayoría conservadora del tribunal dictaminó que usar la raza como un factor al decidir las admisiones universitarias infringe la cláusula de protección igualitaria de la enmienda 14. Según la encuesta de ABC barra diagonal Ipsos, el 52% de los norteamericanos está de acuerdo con esta decisión, mientras el 32% la desaprueba. Por otro lado, el tribunal encontró que la iniciativa del presidente de cancelar préstamos estudiantiles debía pasar primero congreso. El juez John Roberts escribió la opinión mayoritaria y se animó a citar a Nancy Pelosi para reforzar su voto. Como explicó el entonces portavoz Nancy Pelosi, comenzó Roberts, la gente cree que el presidente de Estados Unidos tiene poder para condonar la deuda. No es así. Puede posponerlo. Puede retrasarlo. Pero no tiene ese poder. Tiene que ser una ley del congreso. En línea partidaria, el 71% de los republicanos aprobó la decisión de la corte, lo que contrasta con el 17% de los demócratas. Y ya por por último, la corte suprema falló en favor de una diseñadora gráfica que cristiana que se negó a diseñar una página web para una pareja homosexual, debido a su religión y a sus creencias. Los estadounidenses están un poco más divididos al respecto. De acuerdo con las encuestas, el 43% aprobó al fallo a favor de la libertad de expresión, al mismo tiempo el 42% desaprobó la decisión. Divididos por partido político, el 68% de los republicanos y el 15% de los demócratas celebraron el fallo. El sondeo fue realizado de forma expresa entre el 30 de junio y el 1 de julio, con margen de error de unos 3,6 puntos porcentuales. U tú dime qué opinas. Un abrazo para todos y muchas bendiciones de Dios.